Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a un episodio más de The Show with Sander. Yo soy su host, Sander. Soy ingeniero de telecomunicaciones con una maestría en sistemas de información y mi especialización es en análisis de negocios. Hoy vamos a hablar sobre la más reciente interrupción de servicios que afectó a millones de personas en todo el mundo, involucrando dos compañías muy famosas como Microsoft y CrowdStrike. Discutiremos qué pasó, las soluciones desde mi perspectiva y qué significa todo esto para el futuro de tecnología y para usted y ustedes como usuarios. Desde el fin de semana, viernes por la mañana, horario de Australia, hubo una actualización defectuosa de CrowdStrike, una importante empresa de ciberseguridad ubicada en los Estados Unidos que causó grandes interrupciones a nivel mundial. Este incidente afectó, según parece, a menos del 1% de todas las máquinas con Windows. Sin embargo, dado al amplio uso de CrowdStrikes por empresas que manejan servicios críticos, el impacto fue considerable. Microsoft estimó que fue alrededor de 8.5 millones de dispositivos con Windows que fueron afectados. La causa principal de la interrupción ha sido resuelta. Sin embargo, los efectos residuales aún se sienten a medida que las empresas se recuperan. Los expertos advierten sobre posibles interrupciones secundarias, destacando la naturaleza interconectada de nuestro ecosistema tecnológico. Microsoft ha estado colaborando estrechamente con CrowdStrike, Google Cloud Platform y Amazon Web Services para remediar y apoyar a sus clientes. Han desplegado a cientos de ingenieros para trabajar directamente con clientes, asegurando una rápida restauración de los servicios. Entonces, ¿cuál es la lección de este incidente? Como todos hemos aprendido en nuestras vidas y en nuestra educación, siempre hay que tener un plan B o un backup. Y al menos uno, porque pueden ser muchos. Primero, es un claro recordatorio de la importancia de tener una infraestructura de tecnología diversificada. Es un buen momento para que los usuarios y las empresas consideren integrar sistemas operativos como Mac de Apple y Linux junto con Windows. Diversificar los sistemas operativos puede proporcionar resistencia contra incidentes similares en el futuro. Cabe resaltar que hay sistemas de Windows que utilizan sistemas de Linux en sus servidores. Segundo, las empresas deben evitar implementar actualizaciones automáticas directamente en los entornos de producción. En su lugar, como siempre, deben realizar pruebas exhaustivas para detectar posibles problemas antes de que afecten a los usuarios finales. Este enfoque proactivo puede no solo ahorrar tiempo, sino también evitar este tipo de interrupciones significativas. Desde una perspectiva de inversión, este podría ser un buen momento para comprar acciones de Microsoft y CrowdStrike. Es probable que ambas compañías aprendan de esta experiencia y mejoren sus sistemas, lo que podría llevar a un mejor desempeño en el futuro. Sin embargo, esto no es un consejo financiero. Siempre considera tus propias circunstancias y realiza una investigación exhaustiva antes de tomar decisiones de inversión. Este consejo tiene como objetivo proporcionar acceso gratuito a información para todos en todo el mundo. Según las estadísticas, se dice que para los usuarios de Microsoft, esta empresa tiene abarcado el 80% aproximado del mercado. Los usuarios que utilizan Apple, Mac, OS utilizan el 15% y otras tecnologías como sistemas operativos de Linux son apenas el 3%. Ahora bien, existen otras distribuciones y sistemas operativos como FreeBSD y otros sistemas de Linux que pueden ayudar. Si comparamos esto también con sistemas móviles o sistemas operativos que se utilizan en teléfonos, por ejemplo, encontramos que Android es el líder con el 42.73%, seguido por Windows con el 28.08%, 28.08%. iOS que es el de Apple en los sistemas y celulares de iPhone con el 17.93%. Mac OS de Apple en los computadores está con el 5.72% y tenemos en los computadores de casa Linux con 1.52%. Se dice que sistemas operativos como el Chrome OS y otros más pequeños hacen lo que queda del 2.72%. Aunque la interrupción fue un evento significativo para todos y todas, sirve como catalizador para mejorar nuestro enfoque hacia la infraestructura de tecnología y la ciberseguridad. Es una oportunidad para que no solo las empresas, sino nosotros como usuarios revisemos nuestros planes de recuperación ante desastres y para que todos tomemos una mayor conciencia en diversificar nuestro conjunto de tecnologías. Además, es importante recordar que como usuarios tenemos el poder de elegir y usar diferentes sistemas operativos en nuestros hogares, ya bien sea Windows, Mac, Linux, podemos seleccionar la opción que mejor se adapte a nuestras necesidades. Gracias a todos ustedes por escuchar el día de hoy de Show with Sander. Si encontraste útil esta discusión, recuerda darle me gusta, seguir y comparte este podcast con tus amistades y familiares. Mantente seguro, informado y hasta una próxima oportunidad. Chao.